Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Hace mucho, mucho tiempo hicimos un videoprograma del cual respondíamos todas las preguntas que vosotros nos dejabais en el comentario del video perteneciente en Youtube. Hemos decidido volver a abrir una ronda de preguntas ya que desde la primera vez que lo hicimos hasta ahora han pasado multitud de cosas. Es decir, somos más del doble del público que éramos antes y no queremos negarle a nadie la posibilidad de poder preguntarnos cosas. Como bien sabréis, siempre he creído en que vosotros sois muy importantes porque todos somos investigadores. Todos nos merecemos preguntarnos por qué nos ocultan ciertas cosas y debemos saber. Por ello creo que todos somos iguales y en vosotros también reside la búsqueda de la verdad. En el siguiente videoprograma, concretamente, dejadme mirar el calendario, estamos a día 18. Por eso, pues el día lunes, 21, responderemos las preguntas que vosotros nos dejéis en este videoprograma en los comentarios. Cualquier tipo de pregunta la vamos a responder. Puede ser sobre granmisterio, sobre cualquier misterio, sobre lo que queráis. Intentaremos responderlas a todas. También os recomiendo que os miréis la edición 1 de Preguntas y Respuestas a Gran Misterio, a UVM, para que no repitáis algunas de las preguntas que ya nos hicisteis. Pero bueno, aquí está esto, os lo he dejado. Y nada, espero de vosotros preguntas muy interesantes para que todo el mundo aprenda el mundo del misterio porque es bastante amplio. Hay muchos campos que tocar. Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias!